¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas! ¡Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. ¡Malagueña saliosa! Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña saliosa. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera. ¡Qué linda y hechicera como el cantor de una rosa! Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobrezas. ¡Malagueña saliosa! Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. ¡Qué linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el cantor de una rosa! ¡Como el cantor de una rosa! ¡Así va a estar el turno!